¡Vamos! ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es? ¿Quién es otro señor? ¿El surda? ¿No, el surda? ¿Con el surda? No, con el sur se sabe ¡Ay, con el surda! ¡Bueno! ¡Cállate quieto, boludo! ¡Va, eh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Qué caño! Casi sale, ¿eh? ¿Qué caño? ¿Más alto? ¡Más alto, más alto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más alto!